holís cómo está esa gente perfumada hoy les quiero traer estos dos perfumes de mi chanel escándalo por la noche y la belle y sus comparaciones con los originales así que si te interesa quédate soy noelia bueno voy a empezar por escándalo en la noche que es la versión de mi chanel de escándalo by night este es la opción número 247 este es de 30 mililitros yo lo compré porque los es el escándalo normal original no va conmigo no es que no va es muy potente para mí esa miel tan tan presente me agobia al instante es too much for me es demasiado para mí entonces dije bueno vamos por por otro escándalo porque la verdad que es muy conocido y sé que es potente y está bueno tener a veces un perfume así como con presencia aparte es súper súper sensual los perfumes a mi lado son de por sí muy sensuales y yo probé el escándalo a parís que lo tiene una amiga me encanta dije bueno vamos con este yo tenía él el decant de perfumes de cannes acá y yo ya lo había probado y me gustó pero bueno como que no me lo quería gastar entonces que pruebo en la versión de mi chanel a ver qué tal y la verdad que de una les digo que son muy parecidos pero tiene este una salida un poquito más cítrica le voy a leer las notas de escándalo o sea el tradicional no tiene miel naranja amarga cítricos en la salida en el corazón cerezas nardo flor de acero de naranjo pera nardo índico y en el fondo a batonca vainilla patchouli sándalo amberwood y almizcle blanco cuando yo lo tomé sea este o sea el de mi chanel que es el que nos importa hoy lo sentí más cítrico en la salida más cítrica y tengo puesto uno en cada mano pero después al ratito aparecen más las flores blancas ese toque de cereza pero sobre todo las flores blancas dulces como amieladas y como que baja mucho la miel potente del principio no yo lo siento la verdad que más potente obviamente al original pero después en el aroma en lo que es el aroma lo siento muy muy parecido la diferencia creo que reside en la calidad del ingrediente en la calidad en yo no sé cómo explicarlo pero es la experiencia olfativa me parece que la experiencia que nos da el original no es la misma son gustos me parece que está bueno tener esta opción para todos los días pero si te gusta me parece que es buena opción ir por el original para disfrutar más de esta fragancia no es un perfume potente sensual miren yo como lo llevo porque lo que hago yo con estos perfumes de mi chanel como los de otras imitaciones aplicó muchas más atomizaciones y así prolongó más la duración y este la verdad que me duró mucho en ropa increíble la duración que tiene en mí mucho más en ropa que en piel en piel 5 o 6 horas que también es mucho porque a ver esto se lo pagué no sé si no llegó a 500 pesos el de 30 mililitros así que la verdad que si te gustan los perfumes potentes amielados pero va este de mi chanel que es el número a ver que no recuerdo 22 47 y ahora seguimos con la ver la ver en realidad de mi chanel es bella es el número 251 viene en esta cajita que está bueno porque bueno ya ahora lo podemos reconocer lo único malo que tiene en mi chanel a mí no me gusta es que no si yo salgo de la caja y los pongo son todos iguales voy a tener que pensar algo cómo hacer para identificarlos o ponerles capas que en este carcito acá no sé pero bueno les cuento de este perfume que yo también tengo el original digamos en un decant también de perfu decant que lo tengo acá este es un perfume ámbar vainilla también que tiene entre sus notas les voy a dar las notas de la ver no que tiene pera bergamota notas florales cuero y en la base vainilla vetiver ámbar y almizcle es un perfume que yo lo siento súper en la salida fresco chispeante frutado muy frutado y tengo uno en cada lado uno espera una vainilla potente y yo no la siento a mí me queda súper fresquito así como súper alegre me encantó este me encantó dije ay qué rico lo sentí súper alegre femenino pero así como casi diario les diría muy muy rico entonces por eso porque me gustó tanto este dije vamos a probar la versión de mi chanel y la verdad que también me gustó mucho la versión de mi chanel acá tengo el original y acá tengo el de mi chanel también para lograr el aroma similar yo aplico muchas atomizaciones también dura muchísimo igual que el otro en la piel no me dura tanto como en la ropa pero en la ropa y al otro día agarro el suerte que me puse y sigue oliendo agua a un label más rebajado pero me resulta más usable para todos los días este es el que más me gusta de los dos mi chanel que compré porque me gusta que es un perfume así como de diario frutado no tan avainillado o sea no tan tan dulce pero es muy muy usable la verdad que este lo súper recomiendo y le agradezco a gaby de gaby pasión perfumada que ella me lo recomendó y la verdad que me encantó la verdad que es súper súper este alegre bueno este perfume es como ya les dije alegre femenino muy rico y si tengo que decir si se parece al original me parece que es lo mismo que el anterior se parece con muchas atomizaciones pero la calidad olfativa o la calidad de ingredientes no es la misma me parece que está bueno para conocer la fragancia y si te gusta ir por la original yo creo que está en algún momento la voy a tener porque me encantó me pareció exquisita porque tiene como esa mezcla de fresco frutal y después aparece esa vainilla que lo hace como más delicado y sofisticado así que esa fue mi reseña de la bella de mi chanel espero les haya servido mi reseña sobre estas dos fragancias de mi chanel recuerden el número 251 y el número 247 bella y escándalo por la noche así que nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de suscribirse si no están suscriptos dejar su like su comentario y nos vemos bye